¿Qué tal, Aitana? ¿Estás contenta? ¿Sí? O sea, no estoy del todo contenta como me haya podido salir este pase de mi cruz, pero ya iba así. O sea, mira, te voy a contar así rápido. Si yo me centro mucho, mucho, mucho en la... No en la interpretación, porque considero que no estoy ni interpretando. En... en... Centrarme en lo que digo, en plan... Sí. En sentirlo. Hay un momento que descontrolo porque me duele mucho. O sea, me cuesta mucho, no que me duela, me cuesta mucho concentrarme de tal manera que como para poder estar haciéndolo más veces. Entonces hoy he decidido concentrarme, pero no hasta el punto de no saber lo que estoy haciendo. No me estoy explicando, ¿no? Da igual. Total, que hoy no ha salido del todo bien. Porque te has reservado un poco. Porque me he reservado un poco. ¿De acuerdo? Sí. La verdad es que lo has explicado tú. Yo soy un poco. En fin. Vale. No, también es que creo que una vez estando allí, después de haber venido de otras situaciones que me he sentido tan insegura y como todo tiene que ver, pues será como un venga ya. Es el momento. Entonces, quiera que no, me va a hacer centrarme un poco más, eso espero. Pero me gusta mucho, o sea, como me sale, ni idea, porque tampoco la estoy escuchando, pero que me gusta la canción, sí. Que me gusta cantarla, sí. Pues eso. ¿Eres feliz cuando la cantas? Sí. Soy feliz. Aunque es dura, ¿eh? O sea, no me jodas, es dura. Es como que, claro, también para centrarme, tengo que acordarme de cosas anteriores y de lo que puedo echar aquí de menos y lo que no. De muchas cosas, entonces es como, oh, Dios mío. Acabas un poco, si realmente lo pienso y de esto, bueno, acabo la canción y estoy hecho una mierda, si te digo la verdad. O sea, pero, pero muy bien. Es que me la juego tanto. Sí, bueno, no jugártela. Va, no, no, es que esta es la gala de jugártela. No, va, venga, sí. La gala de jugártela no es la gala de la final, porque ya estás ahí hasta la última semana ya, si ganas o no a mí. Es que si estás o no en qué posición, me da igual. Yo lo que quería era llegar aquí hasta el final de los últimos días. Y como a mí realmente me, sé que, bueno, me es, me puede, a ver, a ver, que se entienda, no me es indiferente ganar o no, pero que me es un poco y me da un poco y si estoy aquí, pues entonces creo que esta es la que te lo juegas. Porque aquí ya te juegas y te quedas hasta el final o no. ¿Ves nominable? Depende de cómo lo haga. Pero es que no veo a nadie nominable, si te digo la verdad. Sí, tampoco, eh. Bien. Es fuerte. Bien. Sí, antes es que tenía algunos como fijos que decía, es que seguro que no. La gala anterior sabía que seguro que no amaya, y la otra también sabía que seguro que no amaya. Los demás no lo sabía. Bueno, yo sabía que seguro que sí. La gala anterior, por ejemplo. Pero, pero bueno. Estás bien, eh. No quiero que te, eso que te doliven. Sí, es que me duele. Pero como me he tomado un gran, es que tengo raspas. Como si... Raspas. Es que no sé cómo explicarlo. Es muy raro, no había pasado nunca. Tú sabes cuando te haces una herida, y te arrancas la costra, y cuando te tocas es como... Te escuece, posteo eso como aquí. Es raro. Joder. Sí. Pero bueno, da igual, se me pasará, lo sé. Solamente me duele cuando toso. Vale. Vale, va. Pues eso, que no hagas ningún sobreesfuerzo. Vale. Vale. Va. Va, Itana, va. Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro alejarte Me enamoré De aquellos lugares Donde nos Quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Llega la noche De nuevo comprendo Que te necesito Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Y perdida Y perdida Me hace mucha ilusión A mí también A mí también A mí me hace ilusión Me hace mucha ilusión Acompañarte A mí me acompañó Manuís A mí me acompañó Manuís Real eh Te notas un cambio real Muy real Pero mucho eh O sea tú De verdad Tú le preguntas a mi profesor de música Gaby Cuando yo lo único que he hecho Ha sido en plan Cantar en cafeterías Bueno En una cafetería Vamos Que Hacía mal Yo El problema que tenía mi profe Siempre es que yo Aquí porque ya dices Bueno tengo que sacarlo Pero yo No es broma eh Yo cantaba así There's a fire Bueno así Ya está Es que ni movía O sea me notaba Yo no me movía nada Que vale Que ahora tampoco es que sea Que una crack Pero por lo menos Pues yo que sé Un poco más suelta Pues tal Y que de voz también Dios Sobre todo hasta la hora Cuando fui a mi casa En Navidad Me senté en el piano Que pues a llorar como una loca Pero no porque sea Que sepa tocar el piano Es porque Pues era mi sitio De cuando estaba en mi casa sola Sin nadie Y cuando me puse a cantar Yo me acuerdo de mi voz Con el eco de mi casa Bueno no el eco Pero como Me notaba la voz muy diferente Y yo decía uff Y mi padre me decía Hostia Si que se te Dios me ha dado calambre Aquí si que se te nota Y es muy guay ¿Y las clases de Mamen? Es increíble O sea Sabes como ¿Que son útiles? Me son súper útiles La verdad Si eh Entiendes todo Lo que te dice Si eh Todo De verdad Lo que más me cuesta así Es lengua Paladar y eso Pero lo demás Me flipa O sea de verdad Yo he podido llegar Mi registro es un poco más alto Incluso gracias a Que guay Dios es que he aprendido tanto Que Tengo muchas ganas De la fiesta del 5 Si te digo la verdad Pero que no llegue Yo quiero Yo quiero que Dios no sé Eso es ni contigo Ni sin ti Todos en realidad Estamos deseando O sea Todos Estamos deseando salir Para ver Lo que hay Para vivirlo fuera También Porque vivirlo fuera Tiene que ser guay Pero yo quiero vivirlo fuera Tres días o cuatro Luego Entrar otra vez Y ya está Y así No sé Ay Dios Es que encima No me entra en la cabeza Es como que no Cuando dicen Sí esto se apagará El día 5 Todo Y hasta que no se pueda hacer No se abrirá Es como Pero como No Y así No O sea No puede No puede ser Sabes Es como que va Estoy yo Aquí vuelvo Luego Y ya está No te lo crees Ya Y que tú sales diferente Tú cambias Pero no cambias Tu forma de cantar Tu forma de moverte En el escenario Cambias tú Como persona También Hombre claro Es que es una experiencia Muy heavy Es muy heavy Qué fuerte A mí eso ves Es algo que no consigo Que no consigo controlar No Que a mí me cuesta mucho disfrutar He tocado muy pocas veces En sitios tan grandes Y nunca como Manu Guis Siempre he sido Acompañando Ah Pero hostia Las veces que he tocado En el San Jordi Es tan grande Sabes Que las sensaciones de O sea No sé ¿Dónde? A ver Vamos a ver Sí Realmente La gente que se dedica A hacer conciertos en estadios Hostia Es un lenguaje distinto No tiene nada que ver Tocar en una sala pequeña En el Luz de Gas Tocar para 500 personas Mil personas Mil quinientas Dos mil Vale Hostia Pero de repente Estás en un pedazo de pabellón Con 20 mil pesos Es otro mundo Es otro mundo Vais a flipar pepinos Vais a flipar pepinos Que suerte poder vivir todo esto Ya pero Muy guay Es que es tan rápido también Que es como que de repente vais a estar aquí De repente No tú como persona Sino como todo lo que vives súper rápido Y luego ya todos más tranquilos Y es como Vale vale vamos a intentar guiar el ritmo de estas cosas Porque es raro Yo cuando Es que además es mi Es mi ciudad Donde yo ¿Sabes? Es como que va a venir gente Que no me conoce Y luego van a estar ahí mis padres Y mi novia Y es que creo que para mi novio también va a ser raro Porque por ejemplo mis padres han ido a conciertos en el Palau Supongo Pero que yo recuerdo ahora mismo Pues no lo sé Cuando eran más jóvenes Pero mi novio que últimamente también ha ido bastante a más Y yo veía vídeos ¿Sabes? No sé Que ahora de repente en esos vídeos Pueda estar yo cantando Y me parece que es como muy raro En plan No sé No sé Y luego que te vayas de fiesta Pues sí He cantado el Palau San Jordi Sí Sí No soy nadie Bueno no Pero he cantado Así que bueno Eso que te llevas Si no te va bien en la música ni en la vida Pues bueno Haces otras cosas Pero a tu hijo te le dirás que cantaste una vez Hace dos años Ese vídeo siempre estará en Youtube Sí, sí Ese vídeo te la cagaba Siempre estará en Youtube Qué fuerte Qué fuerte Lo que nos deparará este año Vale La vida no lo sé Pero este año Bueno este año O estos meses cuando salgamos ¿Y vas pensando en lo que te gustaría hacer cuando salgas o no? Sí A mí me gustaría sobre todo Estudiar en serio música Aparte de lo que me pueda pasar O no Pero estoy en serio Para poder saber que es un sol No, pero me gustaría saber lo que hago ¿No? Porque aquí aunque me estoy enseñando un montón Esto también es rápido Y yo tengo O sea, no me gustaría ser un artista Que no tiene ni idea de lo que está haciendo No me gustaría nada Y pues me gustaría No sé Me gustaría ser yo misma Y si alguien me coge Y si tengo esa grandísima suerte Pues... No sé ¿Solo han pasado 15 minutos desde que estamos aquí? Tres cuartos de hora Han pasado Seis y media Hola ¿Pero cuántos ratos tenemos? Tres cuartos de hora Ah, o sea que ya me voy, ¿no? Vale Ha sido súper... Oye, qué placer trabajar contigo De verdad, un placer Un abrazo De verdad Qué grande Gracias por todo, ¿eh? Aquí currando Currando estamos Increíble Increíble No me dejo nada, ¿no? Pues venga, si es que ya me he dejado hasta todo Venga, hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!